Música Ahí que tenemos en el fondo la Cruz del Valle de los Caídos Monumento que se hizo durante el gobierno del Generalísimo Francisco Franco como un elemento de reconciliación eran de todos los caídos en la Guerra Civil cuando la piel de toro se tiñó de rojo Ahí descansaron los cuerpos de muchos caídos y también de José Antonio Primo de Rivera el creador de la Falange y de también el Generalísimo Francisco Franco cuyos restos fueron recientemente profanados Una obra magnífica La Cruz Más Alta del Mundo y que se hizo con aportes populares donaciones, restos de presupuestos en una época en que se cuidaba el dinero Vamos a ir a visitarlos Música 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 Estamos entrando a la Basílica del Valle de los Caídos el monumento que se hizo para unificar a los bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil Española Vamos a ver Música 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 Acá estamos en Escorial Construido por Felipe II que quería un palacio para Dios y un rancho para él y cuando uno ve esta obra tan magnífica solo la puede entender a partir de una fe fe muy fuerte, muy cristalizada que interesante entender como a lo largo de los siglos desde Santiago Apóstol esa fe se hizo tan fuerte en España recién fuimos a misa al Valle de los Caídos me sorprendió muchísima gente y muchísimos jóvenes vi muchas parejas posiblemente de novios o matrimonios jóvenes yendo a misa al Valle de los Caídos y ahora una cola enorme para ver la riqueza cultural de España por lo tanto que difícil es entender cómo un español viendo todo esto no entiendo que no aprecie su propia cultura su propia historia si nosotros estamos agradecidos a toda esta cultura es inentendible e injustificable que un español no quiera España porque los mismos argentinos amamos toda esta herencia ¿cierto? y nos sentimos parte de hecho hemos llegado hace dos días y todavía no sentimos que estamos en otro estado porque el estado será distinto somos de la República Argentina vinimos al Reino de España pero la patria común sigue siendo la misma que es la civilización y básicamente esa civilización fue la magna cristiandad europea trasladada a América seguimos acá en España en nuestro canal Historia con Patricio Alonso